Hola, bienvenido a VisAdvisor. Estoy en Mark Guitars, muchísimas gracias por dejarme probar estos bajos. Tengo aquí conmigo este TMB30 de Ivanez, un bajo que hacía mucho tiempo que quería probar, así que quédate conmigo y vamos a ver qué tal suena. Aquí tenemos, a diferencia del TMB100, pues escala corta, 30 pulgadas en lugar de 34, y electrónica pasiva con volumen, volumen, tono, a diferencia del otro que tiene volumen, balance y ecualizador activo, previo activo a dos bandas. Así que vamos a ver qué tal suena. Tiene menos señal que el TMB100, bastante menos señal, así que vamos a subir un poquito. No está mal el balance. Tiene menos señal, así que vamos a subir un poquito, así que vamos a subir un poquito, así que vamos a subir un poquito. Cerramos el tono. Andes Y Gracias por ver el video. Pastilla del puente. Pastilla precisión. Pastilla del puente. Pastilla del puente. Pastilla del puente. Dime qué te ha parecido. Personalmente creo que las pastillas del TMB30, pese a ser muchísimo más manejable y cómodo, la verdad que es una delicia de tocar, pero las pastillas creo que desmerecen un poco, también es un instrumento muy económico. En general veo muchísimo más bajo en cuanto a sonido, está muchísimo mejor el TMB100. Hoy el TMB30 pues lo veo una muy buena opción, pero pensando en ponerle unas buenas pastillas, una buena electrónica pasiva, que en fin, que haga lucir el instrumento porque realmente es muy cómodo de tocar. Así que nada más, dime qué te parecen los comentarios. Adiós, muchas gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.